Nos queremos ir a autoridad en este país. Hombres y mujeres excombatientes del pasado conflicto salvadoreño se concentraron a un costado de la Alameda Juan Pablo II en la cercanía del Ministerio de Gobernación. Las exigencias son varias, una de ellas la discordia por la casa del veterano. Hay un decreto de la Asamblea Legislativa que le dice que en 30 días tenía que devolver el Instituto del Veterano que funciona en gobernación, pagar las pensiones adeudadas y resulta que hoy es 31 de julio, hoy se vence el plazo y no vemos nada claro. Apenas han comenzado por la presión nuestra a querer entregar ya el instituto, pero tienen que entregar cuentas, bienes y ahí vemos que hay mucha resistencia en decir cuáles son los bienes propiamente de los veteranos. Denunciaron además que el presupuesto designado para los veteranos se le está dando mal uso por parte de las autoridades. Se les quedó y nos dicen dónde está. Bueno, gastaron solo en agua purificada más de 20 mil dólares y de esa agua nosotros no hemos tenido ningún beneficio. El instituto que se ha comprado, no sabemos ni qué gasto encerrado hay allí de la compra. Hijos de becarios de los veteranos y excombatientes corren el riesgo de no poder seguir estudiando, debido a que los requisitos del Ministerio de Gobernación están fuera de la realidad, aseguran. Y la quieren firmada y sellada. Y de hecho no sé si se dieron cuenta que la Universidad de El Salvador no está trabajando lo administrativo. Entonces no podemos ir, de hecho no podemos ni ir a la universidad a pedir papeleo firmado o sellado porque se encuentra cerrado. Entonces si nosotros hacemos un copy page del expediente en línea nos dicen que no porque es un documento no oficial. Admitieron que seguirán defendiendo los beneficios conquistados. Los excombatientes del FMLN y veteranos de guerra dicen que este por el momento es una protesta pacífica, pero a medida que no se les cumplan las peticiones irán extremando las medidas. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!